hola amigos bienvenidos a otro episodio de líder de hoy hoy vamos a estar hablando de cómo reducir en nuestra vida el estrés la ansiedad el ser líder va a producir situaciones de estrés de ansiedad nos va a llevar a ponernos en situaciones difíciles y hoy el apóstol pablo nos da cinco consejos sencillos que podemos aplicar de cómo reducir el estrés en nuestra vida pablo era un líder extraordinario escribió más de el 25 por ciento del nuevo testamento viajó por más de 16 mil kilómetros mayormente a pie o en caballo verdad estableció por lo menos 14 iglesias y no tuvo una vida fácil él mismo nos relata que fue puesto en prisión fue azotado fue apedreado fue amenazado con muerte fue odiado por su propio pueblo por los judíos y este hombre nos escribe y nos dice cómo tú y yo podemos tratar con la ansiedad y el estrés en nuestra vida como líderes entonces vámonos a filipenses el capítulo 4 verso 4 dice estén siempre llenos de alegría en el señor lo repito alégrense aquí nos está diciendo que nos debemos de alegrar en el señor no me alegro en problemas no me alegro en el estrés pero me alegro en dios en medio de el estrés en los momentos más difíciles recuerdo y me alegro en que dios es más grande que mi problema que dios es el que tiene el control sobre todo es dios que sostiene al mundo en la palma de su mano entonces tengo que mantener mi vista y mi alegría en quién es dios y lo que él hace y eso me lleva a como líder a enfocarme en él pedro cuando pide caminar sobre el agua mientras tenía sus ojos en jesús él caminó él avanzó sobre esa agua pero cuando él quitó sus ojos de jesús y empieza a ver la tormenta empieza a ver los vientos y los relámpagos y la lluvia y todo es cuando empieza a hundirse tú y yo si me enfoco solo en ver la situación o la circunstancia que está causando mi estrés me voy a estresar más la ansiedad me va a ahogar pero si mantengo mis ojos en él y me regocijo en que sé que él es el que tiene el poder y el control david en medio de una de sus crisis dijo en ti señor soberano tengo puesto mis ojos entonces tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en dios y celebrarle a él regocijarnos en que tengo problemas tengo dificultades tal vez debo dinero tal vez no no he hecho las ventas que esperaba tal vez la gente que yo pensaba que llegaría a no ha llegado pero dios sigue sentado en el trono él sigue en control y en eso yo me puedo regocijar luego verso 6 de filipenses 4 nos dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán que la paz de dios que supera todo lo que podemos entender aquí nos da dos conceptos uno tengo que clamar a dios amigo en medio de tu estrés en medio de tu ansiedad llévaselo a dios en veces tú y yo nomás lo pensamos lo hablamos lo repetimos lo decimos lo platicamos con la esposa lo platicamos con con el compañero en el trabajo lo platicamos con los otros amigos pero no lo llevamos a dios jesús mismo nos enseñó que tú y yo debemos de pedir a del padre en su nombre dice en mateo 7 7 dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra al que llama se le abre entonces tú y yo tenemos que aprender en medio de nuestro estrés y nuestra ansiedad se lo traigo a dios de nada me sirve guardarlo yo mismo lo único que sucede cuando yo lo guardo son úlceras insomnio etcétera pero si lo traigo a dios se lo entrego a él él es el que puede traer una solución a la situación y luego el tercer consejo que nos da aquí es que nos dice que den gracias den gracias tú y yo tenemos que aprender a dar gracias a de pablo nos dice nos dice den gracias a dios en toda situación porque es su voluntad para ustedes en cristo jesús es no damos gracias por los problemas pero damos gracias a dios en medio de los problemas siempre podemos encontrar algo por lo cual darle gracias a dios sabes que la gratitud cambia nuestra perspectiva estaba leyendo un artículo en la revista de psychology today psicología hoy en este artículo la doctora lisa firestone declara que la gratitud la gratitud es tal vez la llave más importante para realizar el éxito y la felicidad en el mundo moderno firestone declara que la ciencia ha descubierto que la gratitud produce en nosotros un estado de optimismo mejor salud reduce el dolor físico produce mejor sueño aumenta nuestra autoestima nos hace más alertas y determinados todo eso viene de tener un espíritu de gratitud y todos podemos encontrar algo por lo cual estar agradecido yo he vivido algunos momentos difíciles en mi vida he vivido momentos de seres queridos que han muerto he estado en situaciones de accidentes y de crisis y de pérdida y en todos ellos al reflexionar puedo encontrar cosas por lo cual estar agradecido con dios amigo tuyo hoy no importa la situación que estés viviendo si tomas un momento para meditar y pensar puedes encontrar aquello en lo cual decirle dios gracias 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 por mi esposa gracias por mis hijos gracias por mi salud gracias por la libertad que tengo en el país donde vivo todos tenemos algo por lo cual dar gracias a dios y cuando tú y yo empezamos a dar gracias a dios escúchame el estrés se va a reducir la ansiedad se va a reducir y cosas tú vas a empezar a tener una nueva perspectiva sobre tu realidad y tu situación verso 8 de filipenses 4 por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio sabes que tú y yo tenemos que aprender a meditar en lo bueno en medio de toda situación yo tengo que intencionalmente intencionalmente hacer que mi mente se enfoque en las cosas reales ves escuchamos en nuestra mente voces escuchamos voces que tienden normalmente a amplificar lo malo lo negativo alguien nos critica y zoom lo amplificamos nos presentan un problema y lo amplificamos nos dicen es que tú nunca vas a cambiar y dejamos que esas cosas vengan a echar raíz en nuestra mente y nuestro corazón y entonces tú y yo tenemos que poner un alto a esos pensamientos y pensar genuinamente en la realidad si no todo está tan mal no no eres a todo lo que tus críticos dicen el mundo no se va a acabar el día de mañana si no logras ese contrato si entonces tú y yo tenemos que enfocarnos en la realidad meditar en ello en lo verdadero en lo respetable lo justo lo puro Jesús nos declara en Mateo 6 que en lugar de preocuparnos nos habla de la preocupación de todo ser humano no de que dónde vamos a vivir cómo vamos a vestir qué vamos a comer qué nos dice mediten en que Dios Dios alimenta a los pájaros Dios viste a las flores entonces pensemos en la realidad de que Dios es el que está operando a nuestro favor escuché a un psicólogo americano muy conocido prominente de hablar de cómo él luchaba con ansiedad con temor y lo que lo ayudó a vencer aquello era cada mañana abría su biblia a salmos 91 y lo leía en voz alta cada noche antes de dormir abría su biblia a salmos 91 y lo leía en voz alta y al estar él escuchando esta verdad ves porque el temor viene y te amplifica una mentira pero le empieza a escuchar cada mañana y cada noche una verdad de Dios y trajo paz a su vida y finalmente número 5 dice en filipenses 4 9 pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y recibido y oído lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes quinta cosa que tú y yo tenemos que hacer para reducir el estrés y la ansiedad de nuestra vida es aprender a imitar personas de fe tener en nuestra vida amigos hombres mujeres de fe gente que vive fe salomón nos dice el que anda con sabio sabio será más el que se junta con necio será quebrantado tú y yo debemos de estar leyendo biografías biografías de grandes hombres y mujeres de fe que tuvieron luchas tuvieron dificultades pero vencieron debemos de tener amigos en nuestra vida no personas perfectas no 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 sino personas que están dispuestos enseñarnos sus cicatrices enseñarnos sus debilidades pero enseñarnos de cómo por medio de Dios su fe vencieron ves que nos dice la escritura imiten que su fe no nos dice imita su manera de ser no te conviertas en una copia de alguien más sé ti mismo sé líder que eres con el carácter que tienes con los talentos que Dios te ha dado pero imita la fe de otras personas ve la fe que tienen su confianza en Dios su seguridad en Dios y eso es lo que tú quieres imitar siendo tú tu persona ti mismo y entonces si hacemos estas cinco cosas tú y yo vamos a poder reducir el estrés en nuestra vida entonces que son rápido me alegro y celebro la grandeza de Dios en medio de todo Dios es más grande que mi problema dos clamo a Dios oro le presento a Dios mi situación le doy gracias a Dios por las cosas buenas que están sucediendo en mi vida medito en lo bueno en lo bueno que es Dios en lo bueno que está sucediendo a mi alrededor y número cinco imito la fe de gente de fe gente que han visto a Dios obrar en sus vidas amigo espero que esto te ayude te sea de bendición y Dios traiga un alivio a ese estrés esa ansiedad que está queriendo derrotarte en tu vida la victoria es tuya si pones tu fe en Dios y